Ya me cansé de tu vanidad Ya no quiero ser una víctima más De tu cual realidad, de tu ingratitud Que solo provocan dolor en mi alma Ya me cansé de verme infeliz De buscar soluciones y de no sonreír No vale la pena morir por tu amor Que a cada minuto me causa dolor Y por mi bien será mejor que de verdad no me ames Porque renuncio a tu amor De nombre mío y de mi corazón Porque no vale la pena seguirme humillando No vale la pena seguir intentando Luchar por tu amor si yo sé que se van Tu ego y mi vida nunca irán de la mano En mi corazón se cansó de reproches De ser ignorado no hay tantas noches De ser uno más de tus tontos caprichos De ser de tu amor solamente un mendigo Ya me cansé de verme infeliz De buscar soluciones y de no sonreír No vale la pena morir por tu amor Si a cada minuto me causa dolor Y por mi bien será mejor que de verdad no me ames Porque renuncio a tu amor De nombre mío y de mi corazón Porque no vale la pena seguirme humillando No vale la pena seguir intentando Luchar por tu amor si yo sé que se van Tu ego y mi vida nunca irán de la mano Que mi corazón se cansó de reproches De ser ignorado no hay tantas noches De ser uno más de tus tontos caprichos De ser de tu amor solamente un mendigo Porque ya me cansé Música Música ¡Ah!